Habló Juan D'Artes, lo dijimos en el día de hoy. Y lo habíamos anticipado la semana pasada que iba a grabar un video. En principio va a salir el viernes, después se dijo el lunes. Finalmente salió ayer a través de la página o de la cuenta de Instagram de su abogado, el doctor Fernando Burlando. Generó mucha polémica lo que dijo. Y eso que en realidad, si querés, podemos ver y escuchar un poquito a Juan D'Artes y después te voy a explicar por qué generó polémica. Vale. Bueno, cinco años, casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo, del daño irreparable, no tiene sentido, creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Y por eso quiero agradecer. Agradecer a Dios porque cuidaste a mi familia, a la gente que amo y eso es lo más importante. Y a vos, a cada uno de ustedes que a pesar de esa lucha cotidiana podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la justicia, ¿no? Pero la justicia con sus tiempos, escuchando a todos, no una sola versión, un solo relato, no prejuzgando, no entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con miradas, con rezos. Y fue importantísimo para nosotros. Fue sanador. Y te lo quería agradecer. En el móvil se encuentra Fernando Borlando, abogado de Juan D'Artés. Pero quiero que se dé el debate, que se vuelva a dar el debate, porque muchos en nuestras casas tenemos dudas aún hoy con un fallo, ¿por qué no? ¿Judicial? Doble fallo judicial. A ver, con dos fallos. Que nos puede gustar o no, pero es lo que decidió la justicia. Teníamos un primer fallo de mayo en donde la justicia había declarado absuelto a Juan D'Artés, que es el juez de primera instancia, básicamente por el presunto delito de violación, que es el de abuso sexual con acceso carnal, diciendo que los otros delitos no los había tomado en cuenta porque estaban prescriptos al momento de iniciarse el juicio. Que son actos libidinosos previo a lo que habría sido la penetración y post. O sea, que hablamos de cosas que lo que dicen es, no lo podemos probar porque está prescripto. Pero después de eso hubo una aclaratoria. Sí, que ahora... Por eso, a ver, en Argentina no existe, si existe en Brasil, una cosa que para nosotros es rara, pero es un pedido de aclaratoria al juez ante la operación para decirle, che, ¿qué quisiste decir? O tenemos dudas sobre esto. Amplía algo que manifestaste. Y el juez ahí toma todo el caso y vuelve a repetir que para él no hay prueba concluyente de que Juan D'Artés haya cometido los hechos. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, contamos la noticia de que D'Artés está absuelto, y acá la discusión se implica o no implica que es inocente. ¿Cuál es tu postura? Yo creo que esta es una cuestión de raigambre, más allá de la semántica constitucional. No debemos presumir la culpabilidad de nadie y debemos sí presumir la inocencia, que es lo que en definitiva vuelca nuestra Constitución en todas nuestras leyes. En todas nuestras leyes. Así es. Yo creo que el fallo es muy claro, es muy claro. La circunstancia de presumir la culpabilidad de la gente nos pondría realmente en grave riesgo a toda la sociedad, a todo el mundo, y de hecho es un mecanismo que realmente no funciona en la realidad y en los hechos. ¿Piensa venir Juan D'Artés al país? Lo importante, mira, al principio, o mejor dicho, hasta hace unos días, yo entendía que no, pero a raíz de las conversaciones que tuvimos en el día de ayer con motivo de este video que mucha gente pudo ver, de agradecimiento, es como que cuando vos suspirás y de repente exhalás todo ese suspiro y todo ese aire que tenías en el pie, yo creo que empezó un poco el alivio para Juan, todavía este fallo no está firme, eso está bueno aclararlo, es un fallo que todavía tiene que ser sometido a la decisión, obviamente se apelan las partes que así lo van a hacer, a la decisión de un tribunal superior. Fernando, pero dijiste, después de ver el video, tuvieron la charla con él. Una vez que el fallo te firme, tal vez... Pero antes de irme al tema del video, que subió un video, ¿cuál fue la repercusión, la devolución? ¿Sacó alguna conclusión, sacaron juntos alguna conclusión? ¿Piensa quedar, por decirlo así, absueldo también de la condena social? Mira, en principio yo lo que pude ver es en mis redes sociales, en menos de... No sé, en minutos o en horas había más de, no sé, de 5.000 comentarios, comentarios, más allá de... No visualizaciones. Comentarios. Me gusta o no me gusta a la gente, no sé en este momento cuántos tendrá, pero los comentarios, o sea, eran diversos. Ahora, la gran mayoría eran de apoyo a Juan, la gran mayoría, estoy hablando más de un 90 y largos por ciento. Yo eso me gusta estudiarlo, me gusta verlo, como así veo cuáles son las reacciones en los distintos casos que tienen repercusión mediática. Bueno, pero Fernando, así también habrá muchos a favor de Telma. El tema es que esto se ha politizado o no se pudo probar. Vos explicás fácilmente a la gente que no entiende por qué hoy es inocente y era un padre antes. La declaración pública de la señorita Telma Fardín fue en la Ciudad de La Plata, el diario El Día de la Ciudad de La Plata cubrió esa charla, y fíjate los comentarios. No, no estoy de acuerdo con vos, o sea, las redes sociales dicen otra cosa. Está bien, Fernando, pero... Y lo más importante, más allá de lo que dicen las redes, es lo que dice la opinión de la justicia. Las mujeres tienen mucho miedo, porque cada declaración suya, doctor, es una amenaza de nuevos juicios y muchas mujeres no se expresan por miedo, claramente. El problema que tiene, y le digo la verdad, le tiene más miedo a usted que a D'Artes, D'Artes, porque D'Artes creemos que no va a venir, pero usted realmente, en cada comunicación que hace, es una amenaza... Yo no le tengo respeto profesional, mil disculpas, pero no se lo tengo. Bueno, debe ser la única prácticamente en toda la Argentina, doctor. Pero, ¿por qué no? Está bueno que empiece tal vez a leer algo de lo que he escrito yo. Debe ser la única que lo conoce. Tal vez puede venir alguna de las charlas que damos en la universidad. Pero, como no encantaba, siempre es bueno, claro, siempre es bueno. Usted puede venir a las mías. De todas maneras, más allá de que usted considere que estemos en veredas enfrentadas, y lo respeto, yo soy un simple profesional, doctora, y cada uno que opina y que dice, si va más allá de lo que el derecho le permite, bueno, se tendrá que hacer responsable. Si hay un fallo de la justicia que absuelve a una persona que no está firme, bueno, usted es una mujer de leyes, es una mujer de derechos, está bueno empezar a respetar, todos como sociedad, las decisiones de la justicia. Fernando, necesito preguntarte algo. Pero no amenazar permanentemente a cada una de las personas. ¿Pero quién amenaza? No, no, yo no amenazo a nadie porque si no tendría 50.000 denuncias de amenaza en tribunales y no las tengo. ¿Quiere que le mande todas las notas donde usted amenaza? Porque es una permanente amenaza. No, si quiere yo le invito a que haga la denuncia y que se haga cargo de lo que está diciendo. ¿Cómo no? De denuncias falsas. ¿Cómo no? Podemos vernos en tribunales, encantada. A mí me encanta. Dele, pero hágalo, doctora. No se vaya del piso y se vaya a esconder a un lado. Hágalo. Yo no me escondo, doctor. Soy enorme, me ven de todos lados. Haciendo las cosas como corresponde. Doctor, no me puedo esconder. No haciendo, doctora, manifestaciones como le dijo este recién Carlos Monti. Una persona de derecho, un hombre de derecho o una mujer de derecho no puede, no puede, para obstaculizar el camino de la justicia. Ah, Fernando. Haciendo, haciendo manifestaciones en tribunales. Finalmente, una cosa tremenda. ¿Fernando? Tremenda. Y el día de Anita Coe. Se lo dijo Monti recién. Eso no es una manifestación. Fueron acompañar a una chica que tenía que verse en un juicio. Fíjese el contenido de esas convocatorias, doctora. Y bueno, y el suyo que a cada imputado que tiene le dice que da la vuelta. Bueno, ¿qué nos pasa hoy como programa? No hay que exaltar, no hay que intimidar. Fernando. Y déjeme aclararle algo. Yo no amenazo absolutamente a nadie. Lamento decirle que sí. Porque reitero, si no sería denunciado por amenazas. Lamento decirle que sí. Y no hay una sola denuncia por amenazas. Entonces, bueno, a ver, vaya a tribunales y hágase cargo de lo que dice. Porque obviamente yo también le voy a convocar. Pero si pudo, doctor, como no encantada. Seguramente, una mediación y a tribunales por lo que dice. Hoy la noticia tiene que ver con Juan D'Artes porque después de cinco años sube un video. Pero no como abogada, como denunciada. Hoy la noticia también tiene que ver con Juan D'Artes. Porque después de cinco años vuelve a hablar. Lo hace desde sus redes sociales y esto abre un debate muy grande. Cambió la sociedad desde hace cinco años a esta parte. Empezamos a concientizarnos más. ¿Cuánto nos falta desconstruirnos? ¿Cuánto nos falta aceptar la decisión de la justicia en este caso? Pero esa es la gran victoria para mí de Telma Fardín. Más allá de que personalmente ella haya perdido el juicio. Me parece que... Instaló. Instala, instala. Pero ella puede apelar, ¿no? Ella ahora puede apelar. De hecho, el fallo no está firme. No está firme. Más allá de que haya perdido el juicio. Pero estamos hablando de este tema. Lo seguimos haciendo. Pamela, si me permitís una palabra. Yo hace días, cuando charlamos precisamente, me parece el contenido de este fallo o de algún otro, me parece que era el de Daniela Cortés. Caso Villa. Yo, el primero que dijo que estos movimientos que a veces parece que tienen como filosóficamente, son interpretados como ideas extremas dentro de las corrientes filosóficas o sociales, le hacen bien. Más allá de los resultados. A veces una mentira al movimiento lo ayuda. Y esto, evidentemente, es lo que ocurrió, en principio, evaluando la decisión de la justicia, con este caso. Más allá de lo que le pase a Telma Fardín, esto ayuda a concientizar. Doctor, en ningún momento... Fernando, en ningún momento... El fallo dice que Telma Fardín miente. Para respetar a la mujer. Para un lado y para el otro. En ningún momento el juez dice, la señorita Telma Fardín miente. En absoluto. Dice que no encuentra pruebas para... Dice, perdón, 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 perdón. Es, perdón, 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 perdón. Si ustedes leen el fallo, habla de inconsistencias en el relato. Y de variaciones. Sí. Entonces, nosotros eso, 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 lo vamos a interpretar como variaciones en perjuicio de quien fue juzgado y que estuvo durante un proceso de más de cinco años. Está bien, pero el juez no habla de mendacidad. Porque si no lo ponemos... Para ustedes que no lo sufrieron, no es nada. Bueno, pero también nos hace falta... Gustavo, para vos que no lo sufriete no es nada. No. Para el tipo que lo sufre. Pero las víctimas lo sufrieron. Y que sabe que es inocente. Pero no se trata de eso. Es demoledor. A ver, Fernando, no se trata de eso. Yo respeto el fallo de la justicia. Me puede gustar o no me puede gustar. La justicia dijo, absuelto. Señor, es absuelto. Hay 100 millones de fallos de la justicia que a mí no me gustan o que yo pienso distinto, pero los respeto. Pero tampoco hagamos de ese fallo una interpretación distinta diciendo que Telma mintió. Bueno, la justicia debe ser más clara y abrir menos a interpretaciones, que claramente tenemos diferencias en la educación, en la construcción cultural y en las interpretaciones bancarias. También déjame decirte, Pame, para Paulito, déjame decir alguna cosa. Este juicio se está llevando a cabo en Brasil. Hay una cuestión cultural muy importante. En Brasil, la tasa de condena por los delitos de abuso sexual es del 1%. O sea, Telma Fardín sabe que tiene el 99% de probabilidades de que no pase nada con esto. ¿Y en Argentina cuánto hubiese tenido? Y si hubiese venido Juan D'Arteso hubiese sido genial. Yo quiero preguntarle algo porque Telma Fardín... Y en Nicaragua, que el propio presidente fue... Sí, también le emitieron una orden de Interpol desde Nicaragua, Fernando. ...procesado en un papelón de la justicia de Nicaragua. Te quiero preguntar algo, Fernando. Telma Puzo, no confundan. La justicia dice, y quiero que nos volvamos a acordar, porque venimos hablando del tema de Lucas, Benvenuto con Jemamón también, y venimos cuestionando el tema de las edades. Quiero preguntar de esto, Fernando. Telma tuitea y pone, no confundan. La justicia dice que se probó, Fernando, decime si esto es verdad o no. Dice que se probó el sexo oral y la penetración con la mano, pero no logra probar que introdujo su pene. Telma Fardín tenía 16 años, Juan D'Arteso tenía 45 años. Pero ¿cómo puede comprobarse un sexo oral y una penetración con la mano y no con un miembro? ¿Cómo puede ser? Chicos, perdón. Hoy no dijimos un fallo. Te invito a leer el fallo, por favor. ¿Qué dice el fallo? No lo dice. Bueno, perdón. Lo que dice Telma Fardín es una cosa, lo que dice el fallo es otra. Sí es importante que hoy habló Andrea Campbell. El fallo no dice eso. Hoy habló Andrea Campbell, quien dijo que también... Perdón, por eso lo... No, pero puedo aclarar. Bueno, pero el fallo no. Pero ya está. El fallo no lo dice, pero hablemos de Andrea Campbell, que habló hoy. No, el fallo no lo dice. O sea, ni siquiera pasó en la prueba. Hoy, acciones divinosas, dice. En la previa... Un juicio largo, donde tal vez el día de mañana podamos acceder a la prueba. Pero hay cuestiones que fueron fundamentales. Y tal vez todos ustedes que están ahí, porque obviamente no pudieron estar presentes. Pero hay datos que son contundentes, contundentes. Y que hablan, hablan realmente, siendo prueba ofrecida por Telma Fardín, de la inocencia de Juan. Entonces, esto lo van a tener que ver mañana. Fernando, hoy habló Andrea Campbell. Perdón, la prueba no habla de la inocencia. La prueba cuenta una parte de la historia, pero no cuenta todo. Y la verdad, usted conoce poco de delitos contra la integridad sexual, porque realmente... No, usted no sabe nada, doctora. Yo sé de delitos en contra de la integridad, porque soy una especialista. No se preocupe que vamos a daros en tribunales seguros. Y es una caradura que se sienta ahí, no habiéndole ganado a nadie, doctora. A nadie le ganó. ¿Qué dice? No le ganaste ningún juicio. ¿Sabe qué tiene que hacer? Perdón, a usted le ganó siempre. Perdóneme, a usted le ganó siempre. A mí no me ganó absolutamente nada, es su deseo y su anhelo, seguramente. Perdón, señor. Pero no quiero empezar a debatir con esto, porque me parece muy chabacano. Vamos a vernos ahora en San Isidro. ¿Por qué no dice que usted defiende a todos los abusadores de la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué no dice la verdad? ¿Por qué no dice la verdad? Que además de ser candidato a gobernador, es el candidato del abusador nacional. ¿Usted está bien? ¿Sí? A ver, deme por favor, deme por favor. No, no, diez. Una persona que haya denunciado en esos términos. Dígalo. Sí, por supuesto. Dígalo, doctora. Dígalo, doctora. San Isidro. Siga, ver, siga. Tiago Almada. Sí, Tiago Almada. Usted está en ese expediente. No sé, doctora. El jugador de Vélez. Sí, sí. Pero también es el abogado. Doctora, no estoy en ese expediente, ni siquiera sé de qué se trata. Sí, doctor. Bueno, no, usted no sabe que se trata nada. No estoy en ninguna causa de esas características. Y usted sí, seguramente, está inventando cosas por la calle y por los tribunales. Claramente, jueces. Mire, yo con usted no voy a dialogar más, voy a dialogar en tribunales. Pero usted no puede dialogar porque no tiene jerarquía, doctora, jurídica. Me parece el mejor lugar. Usted sabe que tiene que hacer, tiene que hacer en serio, tiene que hacer algún tipo. O sea, yo le recomiendo. Usted tiene una cuestión que evidentemente, y una problemática con el hombre. Usted tiene un problema de misoginia que es evidencia. ¿Qué notoria? ¿Yo puedo hacer una pausa entre mis invitados? ¿Por qué tengo problema con la mentira, doctora? ¿Sabe por qué, Fernando? Usted su problema es que no tiene problema con la mentira. Yo tengo problema con la mentira. ¿Cómo, doctora? ¿Cómo dice usted? ¿Por qué usted me escuchó? ¿Cómo dijo? Que usted es una basura. A ver, repítalo. ¿Qué dijo? Porque usted no tiene... Pero se está faltando el respeto. Bueno, perfecto. Doctora, espero, mire, espero que tenga algo de patrimonio para poder responder a estas cosas que está diciendo, improbables, aparte. No, no me... Péntase como sin Raquel. Improbables. Raquel, yo creo... Improbables. Improbables. Les puedo pedir a mis invitados... No, doctora, se va a tener que hacer cargo de lo que dice, por una vez por todas. Esto se va a otro tema. Es un irresponsable social al decir esto en un medio de comunicación importante como este. Y evidentemente... Quiero una campanita. No tiene la cordura suficiente para mantener la calma, doctora. ¡Orden en la sala! Porque la mentira la lleva precisamente a esto. ¿Sabe qué pasa, Fernando? La mentira la lleva a agredir, doctora, porque lo único que usted sabe hacer es agredir. Bueno, Fernando, te pido por favor que me... Usted es una persona agresiva y que seguramente tiene que hacer algún tipo de tratamiento para calmar sus ánimos y evitar las agresiones. Bueno... Gracias.